Hola, somos los amigos de Juárez ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer el sol perezoso? A ver Vamos a recitar el sol perezoso Vamos a recitar el sol perezoso Mañana de otoño El sol mañana de otoño Siente la perezosa La soma está haciendo Se arroba en lunes Se le abrajito Se le reza poquito a poquito